Amigos, bienvenidos, gracias, gracias que nos acompaña, estamos en A Calzón Quitao, número 18, gracias que está con nosotros y bueno, primero que nada, agradecerle, agradecerle a toda la raza que ha hecho contacto con nosotros, a la raza de España, de allá de Gijón, de Asturias, que ha hecho contacto con nosotros y ha platicado, hemos intercambiado puntos de vista, aquí en los mensajes que nos dejan aquí abajo, pues muchísimas gracias a toda la gente de España que ha hecho contacto y que nos ha dicho que hay una hermandad ya con ellos, quién sabe qué pase con el Sporting de Gijón, de allá, pero bueno, pues por lo pronto agradecerles el que hayan hecho contacto con nosotros y síganlo haciendo, también suscríbase, suscríbase aquí abajo, dele a la, ahí a lo rojito que está ahí, dice suscríbete, ahí dele y dele a la campanita para que le lleguen las notificaciones, fíjese, la mayoría de la gente que ve estos videos no están suscritos, los invitamos a que se suscriban para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos algún video aquí de A Calzón Quitao, estaremos seguimiento, estaremos dando el seguimiento por supuesto al equipo de Santos Laguna durante toda esta temporada que recién está por iniciar, el día de hoy jugará ya su último partido de pretemporada en contra de Tigres allá en San Antonio, Texas y veremos cómo se desarrolla el equipo de Santos Laguna. Bueno, el encabezado del día de hoy, Santos no va a calificar, bueno, esa es una frase que he estado escuchando recientemente, sí, por seguidores de Santos, por no seguidores de Santos, seguidores del fútbol, no seguidores del fútbol, los, los, este, fans de Santos, algunos que están tristes, en fin, bueno, después de la temporada pasada, que fue un verdadero fracaso, pues obviamente la gente está a la espera de lo que pueda pasar con este equipo de Santos Laguna. Por eso, por eso dice, Santos no va a calificar. Insisto, es una frase que he estado escuchando constantemente en los últimos, bueno, desde que Santos terminó su, su torneo a las pocas semanas empiezan otra vez a, a, a pensar en el próximo torneo y esto es lo que algunas personas piensan. Bueno, yo, yo, yo quiero darle a Santos el beneficio de la duda, no estoy muy de acuerdo con esta frase que he escuchado durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque creo que Santos tiene al día de hoy un buen equipo, creo que sus jugadores pueden dar un gran torneo y, y creo que no nada más calificar, sino estar muy arriba dentro de la tabla general. Creo que es un buen equipo, insisto, al día de hoy. No espero sorpresas, espero que usted tampoco y ya esté esperando sorpresas. Ya olvídese de llegadas, que nos quiten, ¿sí? Por ahí se escucha que Harold Preciado, eh, 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 interesaba al Tigres, interesaba al Monterrey, bueno, sigue ahí. Entonces, no sabemos qué pueda pasar, pero el día de hoy, el día de hoy con el equipo que, 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 que tiene Santos Laguna, creo que puede funcionar. Con los extranjeros que tiene, creo que puede funcionar. No estoy nada de acuerdo, eh, por cierto, con la última regla que salió en cuanto a extranjeros en el fútbol mexicano. Pero esa es harina de otro costal. Ya estaremos platicándolo en otro video, eh, que hagamos. Por lo pronto vamos a hablar de cómo están las reglas hoy en el fútbol. Así están las reglas y así hay que hablar de este equipo, ¿no? Así están. Entonces, de esto, de esto podemos hablar. Ya la cantidad de extranjeros que se pueda tener en el fútbol mexicano ya es cuestión de, de los, de los directivos y los dueños de los equipos. Bueno, eh, el, el, los jugadores extranjeros de Santos Laguna, los jugadores extranjeros, creo que son sólidos, creo que son fuertes, creo que pueden tener una, una gran campaña. Si bien es cierto, la temporada pasada también Santos dejó algunos puntos en el camino importantísimos, eh, ya sea prácticamente terminando el encuentro, eh, no fueron acertados, el gol no estuvo con ellos, también está la cuestión suerte, siempre la suerte es importante y acompaña a todos los actos en la vida, de trabajo, de fútbol, de deporte, de lo que sea, siempre también el toque de suerte ahí está. Creo que en esta ocasión no acompañó al equipo de Santos Laguna, de ahí también que se perdieron puntos importantes que no le permitieron a Santos Laguna calificar. Bueno, vayamos con los extranjeros y las altas y bajas. Esta es la lista que tenemos a continuación. Usted la está viendo ahí en, en la pantalla y bueno, pues, Eduardo Pérez que viene de Tampico Madero, Aldo López que viene de Tampico Madero también, Javier Correa que regresa, bueno, que está, regresa al equipo de, de Santos, ¿sí? Estos tres jugadores que para muchos, pues, no dice nada, sobre todo la cuestión de, de los que vienen del fútbol de Tampico Madero y, 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 y del San Luis, lo que es Rivaldo Lozano. A lo mejor no nos dice mucho, pero yo con estos jugadores quisiera darles el beneficio de la duda, no ser tan críticos antes de iniciar la campaña, esperar qué pasa con ellos, si tienen una titularidad, cómo lo hacen, si se van ganando un lugar, si van a ser titulares desde el principio y cuando menos darles el beneficio de la duda. Estos son los jugadores que vienen, sí, por parte de equipos en México como refuerzos de Santos Laguna. El refuerzo más importante, el joven Bruneta. Bueno, también vamos a ver en este momento, porque vamos a hablar de este joven, en este momento vamos a ver el video de, de lo que es este joven Bruneta. Yo siento que si vamos a tener a este jugador, como usted lo está viendo en este momento, en el video, pues me parece que va a ser de mucho aporte para el equipo de Santos Laguna. Luego de repente cuando nos venden jugadores, bueno, cuando les venden a los equipos jugadores, pues obviamente te mandan el video con los destellos de fútbol de cada uno de los jugadores que se están vendiendo, ¿no? Espero, espero que este joven Bruneta haga en el Santos Laguna lo que estamos viendo en el video, ¿sí? Me parece que es un jugador que tiene buena conducción de balón, le gusta ir al frente, ataca, tiene velocidad, es un jugador joven, entonces me parece que puede ser un buen aporte, un buen aporte para el equipo de Santos Laguna. Esperemos que así sea, ¿sí? Luego de repente por ahí nos venden jugadores que vienen con, pues con unos videos, para llamarlo de esa manera, excelentes y luego son un fiasco. Espero que no sea el caso de este joven y aporte al equipo de Santos Laguna lo que Santos Laguna necesita para esta próxima campaña. Y hablando, hablando de los extranjeros actuales en el equipo de Santos Laguna, ya no los toquen, por favor, ya déjenlos ahí, por favor, Irargorri, ya no toques al equipo, déjalo así como está, si no vas a traer a nadie más, cuando menos ya déjalo así, no le quites jugadores. Mateus Doria, que se ha consolidado en la defensa central del equipo de Santos Laguna, este jugador brasileño. Está también Félix Torres, ecuatoriano, que si bien es cierto al inicio fue, pues fue un inicio muy, muy inestable, con expulsiones, con jugadas muy tontas, no lograba adaptarse bien al equipo y ahorita creo que lo está haciendo bastante bien, esos jugadores en la defensa. Tenemos al ecuatoriano Ayrton Preciado, que ojalá y esté sobre todo sano para este torneo que recién empieza. Tenemos también a Harold Preciado, el colombiano, que parecía que se iba, esperemos que no se vaya, también hizo cosas importantes al final de la campaña. Brian Lozano, ni se diga, un jugador que si está sano va a tener mucho que dar al equipo de Santos Laguna. Javier Correa, que bueno, regresa al equipo, un jugador también que quizá pueda aportar cosas interesantes al equipo de Santos. Pero insisto, la parte ofensiva, que fue la que estuvo fallando la temporada pasada porque no había gol, no teníamos ese hombre gol. Esperemos que aunque no es un goleador, Bruneta pueda aportar a la parte ofensiva con asistencias y algunos goles también, con asistencias importantes para que el equipo de Santos, alguno de estos jugadores, se convierta en el jugador gol del equipo de Santos Laguna. Este Eduardo Aguirre también, que por cierto el otro día le cambié el apellido, ya me llamaron la atención, y yo diciendo el mudo Juárez y no. El mudo Juárez era el mudo Aguirre, que bueno, también esperemos que siga afianzándose en el equipo de Santos Laguna. Entonces, pues ahí está, Mateus Doria, Harold Preciado, Ayrton Preciado, Fernando Gorriarán, también tocamos a este jugador, Fernando Gorriarán. Este jugador es un jugador importantísimo, es un jugador que logra tener una parte ofensiva interesante dentro del equipo. Si Fernando Gorriarán juega como la primera campaña con Santos Laguna cuando llegó, un jugador que recuperaba muchísimo balón, que tenía un desgaste impresionante. Si vemos a ese Fernando Gorriarán de aquel primer torneo, me parece que va a ser un jugador que también va a aportar mucho al equipo de Santos Laguna. Pues bueno, ese es el equipo de Santos Laguna. Insisto, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con esa frase que pusimos al inicio, pero bueno, que es lo que yo he estado escuchando recientemente de muchos seguidores de Santos Laguna. Santos Laguna no va a calificar, no estoy de acuerdo. Creo que Santos Laguna tiene todo, no nada más para calificar, sino para estar muy arriba dentro de esos calificados para que incluso puedan recibir en casa los partidos de la liguilla. Pues bien, estamos llegando al final. Gracias, gracias por habernos acompañado y les recordamos suscribirse por favor aquí abajo, suscríbete, dale ahí a la campanita para que te lleguen las notificaciones y estés con nosotros escuchando estos comentarios durante toda la temporada de Santos Laguna. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.